Las playas de Río de Janeiro lucieron especialmente abarrotadas este fin de semana. Habitantes y turistas intentaban refrescarse en momentos en que las temperaturas superaron los 40 grados Celsius, algo inhabitual para la primavera. Es preocupante si, por mucho que esté en la playa disfrutando del calor, la parte de mí que está preocupada por el planeta se siente triste sabiendo que el calor que vamos a experimentar va a ser cada vez peor. Preocuparse por el clima da ansiedad. Piensas todos los días en las cosas que pueden pasar y en las que estamos viendo y todo el mundo dice que no hay vuelta atrás. Según el sistema Alerta Río, dependiente de la alcaldía, la temperatura máxima registrada el domingo fue de 42 grados y medio Celsius en Irayá, barrio popular del norte de la ciudad, con una sensación térmica de más de 50 grados. El récord anterior de 2023 era de 41,8 grados Celsius en pleno verano en febrero. El Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta roja para varias zonas del sureste y centro-oeste del país, con temperaturas previstas de 5 grados Celsius por encima de las normales estacionales. Según el Instituto, la ola de calor afectará a varias regiones de Brasil hasta el miércoles.